¡Hola! ¿Qué tal? Soy Caleb Ortiz, ProMaster Organic Nails. En esta ocasión traigo un diseño con Nail Color Gel de Organic Nails, que estoy seguro que te encantará y que podrás llevarlo fácilmente a tu mesa de trabajo. ¡Acompáñame a realizarlo! Los materiales que vamos a necesitar son Nail Color Gel Midnight Scarlet, Midnight Grape, Midnight Purple, Protein Bone, Gazas, Synergy Wipe, Pincel Liner 0 y LED UV Lamp 48W. Para comenzar con este diseño, tengo aquí ya realizada una extensión de acrílico en punta clásica. Para ello voy a aplicar una capa de Protein Bone. Cuando tú lo realices en uña natural, no será necesario. Utilizaré el color Scarlet, aplicando una capa ligera en toda la superficie de la uña, cubriendo perfectamente laterales y por supuesto la punta. Para llevarlo a curar en LED UV Lamp 48W por 30 segundos. Una vez curado, retiro de la lámpara y ahora utilizaré los colores Purple y Gray, el cual voy a aplicar, importante soltar el producto y dejar muy poco en la brocha para aplicar una línea. Ahora el color Purple y nuevamente el color Grape. Para apoyarme, ahora con un pincel Liner 00 y realizar unos trazos, jalando muy lentamente el producto hacia la punta, la cual yo te recomiendo, que este tú le puedes dar el movimiento que tú desees y poder realizar este tipo de trazos. Ahora sí voy a llevarlo a curar nuevamente por 30 segundos en LED UV Lamp. Una vez curado de la lámpara, retiro y ahora vamos a sellar el diseño con Top Coat Yellow. Aplicando perfectamente desde línea de cutícula hacia punta, ligeramente y cubriendo perfectamente laterales y punta. Y llevarlo a curar nuevamente por 30 segundos. Una vez curado, retiro y así es como queda este diseño. Para esta técnica te recomiendo que siempre flotes muy lentamente el pincel en la superficie para que te quede perfecto. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy Calé Portís, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.